Aquella noche encontré algo que sabía que no quería que buscara Una mentira tan grande que aún intentaste no podías ocultarla Mi llamas estés llorando a los notas en tu voz En tus sospechosas te pido por Dios Dime qué es lo que pasa entre nosotros Espera, si nadie te interese, piso un mensaje y tu alma dañase No quería que fuese así, pero si no tengo que admitir, te lo voy a decir Oh, corazón se me fue de las manos, tengo a otra encima, la amo Tantos años juntos en vano, pero seguir así lo es sano Oh, el corazón se te fue de las manos, está con otra, pero yo te amo Tantos años juntos en vano, pero seguir así lo es sano No está bien amar el corazón y al mismo tiempo, no existes mortal que aguante tantos sentimientos Digo que esto no me afecta, pero pa' que viento, y cuando te vi con ella algo se queda adentro Dice que no me quedas en serio, no hubiese buscado unos besos ajenos Quiero olvidarte, pero es que yo no puedo, como arranco de mi mente esos recuerdos Nunca tuve el valor de decirte en la cara, ese amor ya no funcionaba Pero ahora que te veo suelta, hoy me doy cuenta Que tu corazón se me fue de las manos, tengo a otra encima, la amo Tantos años juntos en vano, pero seguir así lo es sano Uh, el corazón se te fue de las manos, está con otra, pero yo te amo Tantos años juntos en vano, pero seguir así lo es sano Dúsica Dúsica A la hoja, rompiendo DJ Pata Mix